Entre 1478 y 1833, miles de personas fueron detenidas, torturadas y ejecutadas, porque sus creencias religiosas no estaban bien vistas en su patria. Fueron víctimas de la Inquisición Española. La Inquisición fue una organización siniestra, pero ha estado tan oculta por la leyenda, que hasta ahora ha resultado difícil contar la verdadera historia de esos días lúgubres de la Iglesia Católica. La verdadera historia de la Inquisición. La Inquisición Española se recuerda como el primer y posiblemente más terrorífico ejemplo de policía del pensamiento. Se creó para librar a España de herejes. Los líderes políticos y religiosos de España creían que la herejía se extendería como una epidemia y les impediría unificar a la población bajo una sola bandera, una corona y, más importante aún, una sola religión. Creo que la necesidad de la Inquisición en la época final de la España medieval fue un reflejo del hecho de la existencia de varias razas y pueblos diferentes que vivían en esta misma península. Estaban los judíos, estaban los moros, por supuesto, los cristianos siempre fueron los más influyentes, pero a veces se sentían amenazados por el poder, la riqueza y la diferencia de las otras culturas que estaban viviendo en Iberia en aquel momento. La Inquisición era un tribunal religioso itinerante que buscaba y castigaba crímenes contra Dios y la Iglesia Católica. En el proceso, eliminaron de España su diversidad religiosa y cultural. Reclutó a miles de informadores anónimos y envolvió sus métodos en un manto de secretismo. Los documentos de la época revelan la atmósfera de temor que provocaba. Todo el mundo tiembla ante su solo nombre, ya que tiene suprema autoridad sobre la propiedad, la vida, el honor e incluso las almas de los hombres. Los estudiosos modernos están volviendo a examinar las pruebas existentes y extraen nuevas y sorprendentes conclusiones sobre por qué surgió la Inquisición, cómo funcionaba y por qué se le permitió existir durante unos 300 años. La parte fundamental del trabajo de la Inquisición era el interrogatorio. El prisionero permanecía engrillado durante horas interminables. Estos antiguos y siniestros métodos han pervivido, imitados en el mundo moderno por regímenes políticos y religiosos opresivos, desde la Gestapo al KGB. El interrogatorio comenzaba de forma sosegada, con preguntas en apariencia inocente sobre la vida del prisionero y la de su familia. La Inquisición te preguntaba exhaustivamente sobre lo que hacías, qué hacía tu familia, porque no solo eras tú quien le preocupaba, sino todos los que pudieras conocer, lo que ellos denominaban tus cómplices. Te decían, ¿cómo te llamas? ¿Sabes por qué te han detenido? Mira, la Inquisición no detiene a nadie sin motivo. ¿Eres consciente de ello? Si respondías afirmativamente, ¿tienes algo que decirnos, alguna confesión que hacer? Porque la confesión voluntaria era la que te acarrearía menos problemas. No, no tengo nada que decir, no sé por qué me han detenido. Y decían, ve a tu celda y piensa en ello. El prisionero podía estar encerrado en confinamiento solitario durante semanas, incluso hasta meses, y el carcelero era su único contacto humano. Pero después, el inquisidor lo visitaba para hacerle más preguntas y para incitar al prisionero a que confesara. Entonces, cuando volvías a estar con él, el inquisidor te decía, bien, ¿hay algo que quieras decirnos? Quizás respondías, cuando tal y tal dicen que estuve en tal sitio, pues resulta que fue así, acabo de recordarlo, fue hace mucho tiempo. En ese momento, el prisionero tenía la esperanza de que una pequeña confesión sería suficiente para que el inquisidor dejara de interrogarlo. Al contrario, el inquisidor sigue hurgando en la herida, por así decirlo. Tira de la cuerda. Y la presión psicológica, la soledad, la preocupación por tu familia y también por ti mismo, hacen que al final, probablemente, no seas capaz de soportar la tensión y quieras confesar. La inquisición no apresuraba su justicia. Algunos juicios e interrogatorios duraban años, durante los cuales los prisioneros languidecían en prisión. Pero a los ojos de sus carceleros, los prisioneros habían cometido el crimen más vil del mundo medieval, la herejía. Ahora no se da esa circunstancia, pero en aquellos días, la herejía, cuestionar la palabra de Dios escrita en la Biblia, era un crimen muy grave y en muchos aspectos peor que el asesinato. Un asesino podía al menos ser perdonado y su alma podía ir al cielo. Pero a un hereje no arrepentido, solo le esperaba un viaje sin retorno al infierno. La herejía, creer en cosas que la iglesia decía que no eran ciertas, ponía en peligro tu alma. Se puede explicar de forma análoga al gran temor que hoy tenemos al cáncer, porque la herejía era vista como una enfermedad que podía arruinar toda tu salud espiritual hasta el punto de dejarte sin redención. Y lo que es más, quizás la herejía fuese peor que el cáncer, porque podías contagiarte de otras personas. La Inquisición se consideraba a sí misma como el cirujano que actuaba al servicio de la todopoderosa iglesia católica. Tenía que extirpar el cáncer de la herejía de la mente del pueblo español antes de que pudiese extenderse. Los síntomas de la herejía eran muchos y variados, desde dudar de la resurrección de Cristo a los pecados sexuales como el adulterio y la homosexualidad. También podías encontrarte ante la Inquisición por lo que hoy parecería el más despreocupado e insignificante de los comentarios. Podría ser, por ejemplo, una declaración herética, algo así. Un hombre sentado a una mesa está jugando a las cartas y empieza a jurar y maldecir. Y maldice a la Virgen María diciendo imposible que fuese virgen, no puede ser. No físicamente, no es natural, no puede ser. Alguien lo denunciaba a la Inquisición. La Inquisición lo detenía y le preguntaba por el significado de sus palabras. No solo se interesaba la Inquisición por los comentarios que cuestionaban los dogmas cristianos, sino que también investigaba a personas cuya moralidad, en concreto la moralidad sexual, se desviaba de los preceptos cristianos. Esto tuvo un efecto desconcertante en las comunidades campesinas. Otra de las cosas por la que acababan ante la Inquisición era sobre todo admitir la fornicación, que era considerar algo lógico que dos personas solteras practicasen el sexo. No practicarlo de verdad, sino decir que creías que era correcto. Por supuesto, en la cultura campesina, donde las relaciones prematrimoniales y extramaritales eran algo muy habitual, no había conciencia de que el sexo entre personas solteras fuese algo malo. Pero a los ojos de la Inquisición era del todo lógico. Se había cometido una herejía. Si en el interrogatorio no se obtenía una explicación satisfactoria, el inquisidor podía solicitar la ayuda del sirviente más temido de la Inquisición española, el torturador. Las técnicas de tortura practicadas eran muchas y variadas, de los simples latigazos a los métodos más elaborados e imaginativos. El estrapado era una variante del ahorcamiento. A la víctima, primero se la dejaba inmóvil atándola de pies y manos. Con los brazos atados a la espalda, se la levantaba del suelo, provocando gran dolor en los hombros. El dolor se intensificaba dejando caer a la víctima. Al detener la caída justo cerca del suelo, la víctima recibía una gran sacudida que le dislocaba los hombros con un ruido característico. El inquisidor podía entonces entrar y seguir con el interrogatorio, confiando en que el dolor provocara una respuesta diferente. Como los estudiosos modernos ven ahora, el uso de la tortura, aunque traumático, estaba muy extendido en esta época tan poco refinada. No había otra alternativa, o al menos no tenían otra. No contaban con drogas para controlar la mente, ni nada parecido, ni sueros de la verdad. No había alternativa si estaba seguro de que una persona tenía cosas que decir, pero impedía deliberadamente el trabajo de la inquisición al negarse a confesar. O porque era muy corriente que una persona no dijese nada para defender o proteger a los miembros de su familia. La inquisición no veía más opción que ordenar la tortura. Pero, ¿qué herejía era tan grave y dañina como para hacer necesaria la creación de la inquisición? Al examinar los documentos se ve la respuesta. Simplemente, la historia de los miembros y 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 la historia de los miembros La Europa medieval no era un lugar agradable para ser judío. Las tensiones entre judíos y cristianos han existido desde los días del Nuevo Testamento. Las enseñanzas cristianas de la época decían que los judíos eran responsables de la crucifixión de Cristo y que se negaban a aceptarlo como el Hijo de Dios. Los judíos fueron perseguidos en varias épocas en muchos países europeos. No fue difícil suscitar el sentimiento antijudío en la cristiandad del siglo XIV. Todo lo que se necesitaba era que algo o alguien encendiese la llama del odio. Las comunidades pueden vivir juntas, en paz, durante generaciones. En la España medieval supongo que igual que en los Balcanes hoy en día. La tensión no pasa de la política local hasta que alguien decide que le interesa elevar el tono de esas tensiones. Un conocido predicador antijudío llamado Ferran Martínez hizo precisamente eso. En 1391 aprovechó una temporal falta de autoridad en la Curia de Sevilla y utilizó su posición para incitar a la violencia física contra los judíos de la ciudad. En escenas que recuerdan las persecuciones de los judíos en la Alemania nazi, una multitud cristiana marchó hacia el barrio judío de la ciudad. Atraparon a cientos en las estrechas callejuelas y cometieron una serie de asaltos. Tan intensa fue la violencia y el pánico que en una calle en concreto cientos de judíos perdieron la vida. La calle se conoce ahora como Calle de la Muerte en recuerdo de aquello. Entre junio y agosto de aquel año una oleada de violencia callejera y ataques contra los judíos se extendió por toda España desde Sevilla en el sur a Barcelona en el norte. Los muertos fueron miles. Durante los siguientes 100 años España estuvo plagada de inquietante antisemitismo. El poder y la influencia de la iglesia católica continuó creciendo exigiendo la adhesión incondicional a la única fe verdadera el cristianismo. Bajo esta presión unos 150.000 judíos huyeron de España pero unos 250.000 se quedaron renunciaron a su herencia religiosa y cultural y se convirtieron al cristianismo al menos en apariencia. Los nuevos cristianos o conversos como eran denominados pudieron alcanzar entonces un puesto en la sociedad que había sido coto reservado de los cristianos. Muchos conversos estuvieron encantados de aprovecharse de ese beneficio de su nueva religión. Tenemos el famoso caso del rabino de Burgos que se convirtió al catolicismo y llegó a ser el obispo de Burgos. Esto suscita un poco la incredulidad es decir cuánta sinceridad había en la conversión si eres rabino y luego acabas siendo obispo no tiene mucho sentido. Hubo a quien le pareció sospechoso. La rivalidad, la animosidad, esos sentimientos de a veces odio real por parte de los cristianos viejos hacia las comunidades judías no solo se daban por la religión sino también por la competencia en cuanto al trabajo y la posición social porque las áreas donde a las familias judías se les permitía trabajar estaban restringidas por la corona pero si se convertían en nuevos cristianos si se convertían en miembros de la dominante comunidad cristiana ¿qué iba a impedirles avanzar y apoderarse del trabajo de los viejos cristianos? Durante un siglo el resentimiento y la suspicacia crecieron. Los judíos que se habían convertido y habían triunfado fuera de la comunidad judía eran los más sospechosos a ojos de los viejos cristianos. La población de viejos cristianos creía que estos nuevos conversos no eran verdaderos cristianos que su nueva fe era fingida y que seguían practicando el judaísmo en secreto. No es sorprendente que cuando se creó la Inquisición sus primeros objetivos fuesen estos conversos. La Inquisición fue el primer mecanismo formal para eliminar de España la falsa fe. La Inquisición estaba organizada y era metódica. Designaba equipos conocidos como tribunales y los enviaba por toda España para descubrir y exterminar la herejía. El tamaño del tribunal variaba pero estaba presidido por un gran inquisidor el jefe que estaba secundado por otros dos inquisidores. Tenían a su disposición un escriba y los servicios de un médico para controlar la salud de los sospechosos porque los detenidos podían acabar en manos del torturador contratado a las autoridades civiles para extraer más información. Pero lo que todos los tribunales necesitaban por encima de todo eran sospechosos. Era seguro que se cometían herejías solo era cuestión de encontrar a los herejes. ¿Cómo lo lograba la Inquisición? El primer paso fue solicitar voluntarios. Se presentaron muchas personas dispuestas a ello. Era una buena forma de que los viejos cristianos demostraran lo buenos católicos que eran. Confesaban, recibían una penitencia y luego el perdón. La Inquisición acogía de buen grado estas confesiones, imponía pequeñas penitencias y reconciliaba a la persona con la Iglesia. Funcionaba bien, pero solo para las faltas leves, que no era lo que la Inquisición estaba buscando. Al carecer de organismo estatal de espionaje del que valerse, la Inquisición elaboró métodos que eran tan ingeniosos como efectivos. La única forma de reunir información es invitando al público a participar. No hay archivos secretos, no hay bases de datos. Solo se presenta y le pide a la gente que acuda a contarle lo que sabe sobre las prácticas religiosas de sus vecinos. Es un sistema basado en que el pueblo en conjunto participe en una gran operación de espionaje hacia sus propios vecinos. Fue uno de los aspectos más sombríos de la Inquisición española y llevaría invariablemente a llamar a la puerta de alguien en plena noche. En plena noche te sorprendía la llegada de la Inquisición. Rodeaban la casa, te detenían junto con los demás habitantes de la casa, con tu esposa y toda tu familia y luego te llevaban en un carruaje cerrado hasta la cárcel de la Inquisición. Una vez que tenían al sospechoso tras los barrotes, la Inquisición empleaba procedimientos en verdad siniestros. La Inquisición jamás permitía que el acusado supiese quién lo había denunciado. Esa es una de las cosas que los detractores de la Inquisición en los primeros años de su creación denunciaron con mucha contundencia. Dijeron que el testimonio secreto era ilegal y por supuesto que era ilegal. No estaba permitido por las leyes, las leyes vigentes en España. Pero la Inquisición dijo que lo necesitaba porque sin él no podía actuar con efectividad. Y aquí se da el inicio de una cadena de injusticias que dan paso al gran problema de la Inquisición y sus métodos. Para dar una apariencia externa de procedimiento judicial, el prisionero de la Inquisición tenía derecho a un abogado defensor, pero organizar una defensa creíble era casi imposible. La Inquisición no solo ocultaba la identidad de los denunciantes sino que tampoco revelaba los detalles del crimen imputado al detenido. Si te investigaba la Inquisición imagino que te inundaría una gran desesperación porque no sabías de qué te acusaban y así cómo ibas a poder defenderte. debía de ser una situación horrible. El suelo de la celda era de losas, las paredes hechas de fiebra y muy gruesas. El lugar era muy frío en invierno y tan húmedo que mi ropa estaba siempre empapada. Tal fue mi morada durante casi tres años. Aunque había reglas respecto a las condiciones en que los prisioneros debían ser mantenidos, no siempre se respetaban. El inquisidor local tenía que inspeccionar la prisión todas las semanas, pero eso sí cumplía con su deber con cuidado y atención, lo cual no siempre era el caso. Un informe sobre las condiciones de la prisión de Córdoba describe las celdas como horribles madrigueras plagadas de ratas, serpientes y otras alimañas, donde los desdichados cautivos, enfermos y desesperados pasaban hambre y los carceleros los maltrataban como a perros. El tribunal de la Inquisición de Córdoba tenía fama no solo por las condiciones de su prisión, sino también por contar con un inquisidor particularmente sádico, Diego Lucero. Se hizo famoso por detener a cientos y cientos de sospechosos cristianos, es decir, nuevos cristianos conversos. Y de hecho, en dos ocasiones, a principios del siglo XVI, hizo que quemaran a cien personas en una sola tarde. Las ejecuciones tuvieron lugar en frente del castillo, en lo que se conocía irónicamente y aún se conoce como los campos de los santos mártires. Resultaba muy fácil para los sádicos inquisidores satisfacer su crueldad. Eran los únicos encargados de decidir cuándo, cómo y con qué frecuencia poner en práctica la tortura. Una de las torturas de la Inquisición más imaginativas era la de la toca, o la tortura del agua. La víctima era atada, inmovilizada sobre una superficie y se la obligaba a tragar un trozo largo de tela absorbente. Cuando ya no le cabía más tela en la garganta, se vertía agua dentro de su boca, que el torturado tragaba por reflejo. La víctima ingería más y más tela hasta que entraba en su estómago. Después, se tiraba de la tela hacia afuera con el consiguiente y tremendo dolor. Aunque estas primeras víctimas de la Inquisición fueron mayormente judíos o al menos nuevos cristianos sospechosos, cualquiera que no fuese de una etnia española o verdadero católico romano no era bienvenido en España a finales del siglo XV. El tema que van a ver contiene lenguaje violento y escenas que pueden ser inadecuadas para algunos miembros de la familia. El espectador ejercerá su propio criterio. España actualmente es un país moderno activo y cosmopolita, seguro de su fe católica y orgulloso de su familia real. Solo hay unos cuantos signos visibles de que la Inquisición existió alguna vez. Pero hace 500 años, España, tal como la conocemos hoy, no existía. El territorio estaba dividido en una serie de reinos separados. En la Plaza de España de Sevilla, los murales de Azulejos plasman los importantes acontecimientos que contribuyeron a forjar la Nueva España. Los 54 murales reflejan una serie de temas. La realeza, la religión y la guerra. Cada uno de ellos es esencial para la historia de la Inquisición española. Hasta la época de la Inquisición, muchos de los reinos de España habían estado gobernados por musulmanes o moros. La influencia mora aún puede apreciarse hoy día. Pero los monarcas cristianos de Castilla y Aragón deseaban unir España bajo un solo gobierno y una sola religión, el catolicismo. Igual que ha ocurrido tantas veces, se iniciaron guerras en nombre de la religión. En las batallas consiguientes, los moros fueron empujados cada vez más al sur por los ejércitos cristianos. Finalmente, los moros fueron expulsados en 1492, el mismo año que el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla enviaron a Cristóbal Colón en el viaje que conduciría al descubrimiento del Nuevo Mundo y las Américas. Los españoles aún celebran la victoria de los cristianos sobre los musulmanes. En Alcoy, en el sureste del país, el acto principal de su fiesta anual es la escenificación de la expulsión de los moros por los cristianos. Es una escena vistosa y excitante para el turista moderno. Pero habla de una época no tan distante en que la intolerancia religiosa siempre condujo a la violencia y al derramamiento de sangre. Isabel y Fernando probablemente creyeron que sus problemas se habían terminado. Pronto descubrieron que a pesar de 100 años de conversiones, los judíos y sus nuevos descendientes cristianos seguían siendo un gran problema. Cuando el territorio cristiano aumentó y los reinos cristianos se extendieron hacia el sur y absorbieron las comunidades judías de las grandes ciudades como Córdoba, Sevilla y luego Granada, tuvieron que plantearse qué iban a hacer con las comunidades judías. ¿Iban a tolerar su existencia? El Islam puede tolerar a los judíos y a los cristianos porque el Corán dice que son hijos del profeta, ocupan un lugar especial en la religión musulmana pero en el cristianismo no existe ese espacio para otras variantes y se creía que era un deber cristiano convertir a todos los de religión distinta a la fe de Cristo, el Hijo de Dios. Fernando e Isabel eran buenos católicos pero también ansiaban el poder político. Habían subestimado el peligroso odio entre cristianos y judíos que amenazaba la paz y la unidad pero sufrirían una terrible pérdida si todo el que era judío o tenía antepasados judíos era expulsado o encarcelado. Muchas de esas personas eran los ciudadanos más destacados y pudientes de España. Isabel y Fernando no podían permitirse prescindir de ellos en la sociedad pero tampoco permitir que continuasen la inestabilidad y el odio. Hacía falta una medida clara y decisiva. En marzo de 1492 dieron un ultimátum a los judíos que se habían quedado convertirse al cristianismo o abandonar España para siempre. Los judíos de España tuvieron seis meses para decidir. Los judíos conversos no eran temidos sino odiados. Eran odiados porque para empezar la población en general se negaba a creer en su sincera conversión al cristianismo al catolicismo así que los veían como traidores. y puesto que no eran sinceros significaba que aún eran judíos. Los viejos cristianos estaban convencidos de que muchos de estos nuevos conversos mantenían en secreto su fe judía que respetaban no solo los días santos cristianos sino también el sabbath judío y sus festividades que requerían una preparación especial y obvia. Se cortaban el pelo los viernes porque es una ceremonia especial de los judíos y porque es un pecado para ellos cortarse el pelo la barba o las uñas en sabbath. Todas las mujeres se bañaban según la costumbre judía. Se encerraban en un patio interior para que los criados no pudieran verlas. Las sospechas de los viejos cristianos se avivaban aún más si sospechaban que un converso aún mantenía las reglas kosher sobre la higiene y los alimentos. para dar la apariencia de que comían cerdo fingían comerlo y con disimulo lo tiraban bajo la mesa. No era suficiente con solo decir que creías en la cristiandad. También debías demostrar que llevabas el mismo estilo de vida que tus vecinos cristianos. Por ejemplo, comías cerdo y rechazabas comer cerdo y querías que te tomaran por cristiano las autoridades podrían pensar que tal vez no te hubieses convertido de verdad. Hoy día aún hay muestras del antiguo temor de que a uno lo acusaran de ser judío. En cafés y bares aún cuelgan carne de cerdo en lugar visible. Esto tiene su origen en la época de la Inquisición cuando era un anuncio visible de que el propietario comía cerdo y por tanto era un verdadero cristiano. No solo eran las reglas judías respecto a la comida lo que podía atraer la atención de la Inquisición. Algo tan simple como tender la colada a secar el día equivocado de la semana podía constituir una herejía. En el siglo XVI por ejemplo se dio el caso de una mujer que fue investigada por la Inquisición simplemente porque se cambió la ropa blanca un sábado. Eso se consideró un signo de que tal vez estaba rindiendo culto al sabat judío en vez de al domingo cristiano. El resentimiento de los viejos cristianos contra los judíos ocultos se hizo más ardiente sobre todo en ciudades como Sevilla. Bajo una enorme presión política Isabel y Fernando fueron a Sevilla como último esfuerzo para encontrar una solución antes de que su sueño de un territorio seguro bajo una sola religión fuese despedazado. y ocurrió que tras obtener el consejo de lo más alto de la curia católica de Sevilla Isabel y Fernando finalmente tomaron la funesta decisión de que España necesitaba una inquisición. pero pese a su posición de reyes no podían crear tal organización sin un permiso especial del jefe de la iglesia el papa el 1 de noviembre el papa VI otorgó el permiso y nació la inquisición española. sus inicios fueron modestos pero a medida que se incrementaban los tribunales Fernando e Isabel vieron que necesitaban a alguien que se hiciese cargo de toda la responsabilidad recurrieron al papa de Roma y este publicó una bula papal nombrando a Tomás de Torquemada como primer gran inquisidor Torquemada presidió la inquisición durante sus primeros años unos de los más sangrientos de su existencia cuando la gran mayoría de sus víctimas fueron judíos también instauró muchos de los métodos que la inquisición practicaría durante cientos de años Tomás de Torquemada era confesor de la reina y también era antisemita por otra parte elaboró las primeras instrucciones de la inquisición puso por escrito lo que podía hacer y lo que no podía hacer y gracias también a él la inquisición se convirtió en un organismo burocrático controlable que siguió sus reglas durante los siguientes 100 años las normas de la inquisición no eran distintas para hombres y mujeres de hecho sabían que el linaje judío era transmitido por las mujeres y que las mujeres judías tenían mucha influencia en la comunidad conversa así que la inquisición no tenía reparos en aplicar la tortura a las mujeres con el mismo vigor que a los hombres a las mujeres detenidas se las desnudaba antes de ser torturadas para algunas de ellas la humillación de estar desnudas en presencia de hombres era suficiente tortura pero si eso fallaba el torturador empezaba su trabajo el potro era una de las torturas la víctima era atada a una superficie o a un poste vertical y se colocaban cuerdas alrededor del cuerpo provocando dolor en determinadas áreas donde resultaba menos soportable también permitía que el inquisidor continuase su interrogatorio que solo paraba para que el torturador dosificase el dolor infligido había que ir con cuidado las reglas de la inquisición decían que la tortura no debía usarse para castigar o matar a la víctima tenemos noticia de todo esto porque el notario escriba tomaba nota de cada palabra de cada grito todo sonido que daba anotado y se puede apreciar el temblor de su mano mientras escribía pero los documentos muestran que la tortura era un método muy efectivo para extraer confesiones ella fue atada al potro con cuerdas y se ordenó que apretasen los garrotes ella dijo no lo recuerdo sáquenme de aquí señores suéltenme porque no recuerdo señores por Dios tengan piedad de mí no ven como me están matando estas personas lo hice por Dios sueltenme una vez que la inquisición obtenía esa importantísima confesión era hora de dictar sentencia eso se hacía en la clausura de la campaña de la inquisición en un pueblo dado la ceremonia de auto de fe el auto de fe era una mezcla extraña pero impresionante de servicio religioso tribunal supremo y circo los culpables eran colocados en fila ante una muchedumbre en silencio y se iban anunciando los castigos el auto de fe se escenificaba deliberadamente para que fuese una gran representación teatral del poder de la inquisición y muchos eran verdaderos acontecimientos sociales igual que las autoridades civiles la inquisición contaba con una serie de castigos a su disposición desde cárcel al destierro o la muerte pero también contaba con castigos extraordinariamente peculiares en el castigo del sanbenito al reo se lo obligaba a llevar una túnica floja que llevaba un aspa de color rojo esto marcaba al penitente como hereje los herejes confesos tenían que llevar el sanbenito a todas horas una humillación para el portador incapaz de escapar a la constante mirada del público pero esa era la intención era un castigo y también un disuasivo un recordatorio para otros del precio pagado por tener problemas con la inquisición pero la pena mayor era la muerte en la hoguera la muerte en la pira se reservaba a dos clases de víctimas a algunos herejes obstinados que se negaban a cooperar y a pecadores reincidentes en los días de la inquisición la segunda falta casi siempre acababa siendo la última para evitar mancharse las manos la inquisición no era la que administraba la sentencia de muerte en lugar de ello entregaban al acusado a las autoridades civiles que ejecutaban la sentencia incluso al final había un rayo de esperanza para los reos edeges si confesaban sus pecados podían evitar que los quemaran vivos pero a cambio los estrangulaban hasta morir una opción no mucho mejor pero escogida por muchos negarse a confesar significaba ir a la hoguera la horrible muerte era inminente los documentos no disimulan los truculentos detalles de la muerte en la pira cuando las llamas lo alcanzaron se inclinó se retorció y contorsionó hasta que no pudo más estaba tan gordo como un cerdo cebado y ardió por dentro así que cuando las llamas se apagaron siguió ardiendo como un carbón al rojo vivo acabó reventando y sus entrañas se desparramaron como las de Judas las personas podían ser juzgadas y castigadas por la inquisición incluso después de muertas cientos de personas fueron condenadas y quemadas y quemadas en la hoguera en Efigie mucho después de haber muerto la justicia y efectividad de la inquisición tenían que verse para cumplirse 500 años después es difícil calcular cuántas personas murieron a manos de la inquisición la documentación está incompleta pero los modernos estudiosos se están dando cuenta de que se ha exagerado mucho sobre todo respecto al uso del torturador a las autoridades de la inquisición no les gustaba mucho recurrir a él porque significaba traer a alguien de fuera que sería alguien considerado como grosero y falto de educación y la inquisición no quería que personas así se mezclasen o tuviesen nada que ver con el proceso de investigar la herejía la conducta las almas de las personas y todo eso existen cifras concretas sobre la tortura en determinados periodos se usó con abundancia en el siglo XVII pero durante periodos muy cortos e incluso entonces en general puede que hasta un 5 o un 6% de los prisioneros fuesen torturados pero en total el número de casos es muy muy pequeño la tortura se reservaba solo para los casos más graves de herejía pero no hay duda de que se practicaba aunque sospecho que en realidad la gente exageró sobre su utilización y en cierto sentido fue culpa de la inquisición sus juicios no eran públicos tenían prisiones propias pero nadie sabía bien qué ocurría en ellas así que cuando no sabes qué está ocurriendo siempre imaginas lo peor significa eso que la idea que nos transmitieron sobre la inquisición es equivocada es bastante probable que así sea la razón la propaganda propaganda antiespañola y anticatólica conocida por los expertos como el mito negro o la leyenda negra la leyenda negra era propaganda creada deliberadamente por el gobierno inglés y las autoridades holandesas en el siglo XVI y como resultado está claro que lo exageraron todo de esa forma convencieron al resto del mundo de que España era un país malvado fue una buena táctica política y religiosa la leyenda negra fue la respuesta al creciente poder de España en el siglo XVI en parte hablaba del dominio represor de España en Europa en Italia y después en los Países Bajos y también a la forma en que los españoles conquistaban el nuevo mundo e intentaban imponer su modo de vida y por supuesto su religión cristiana así que creo que la leyenda negra surge por el temor de que España use la crueldad para extender el catolicismo esta opinión no era muy compartida por los españoles llegaron a confiar en la Inquisición les proporcionaba una clara identidad nacional católica la Inquisición española contaba con el apoyo del público por eso existió durante unos 300 años durante ese tiempo el interés de la Inquisición varió durante los primeros 50 años se centró en los conversos pero después de eso logró encontrar herejes en otras comunidades a veces la Inquisición parece como un monstruo que tiene que encontrar nuevas formas de alimentarse al principio centra su interés sobre todo en los judíos luego empieza a observar las prácticas de los moros de 1520 en adelante examina las actividades de posibles luteranos o protestantes en España y luego en la segunda mitad del siglo se reinventa una vez más y empieza por así decirlo a mirar en el dormitorio averiguando lo que los cristianos comunes hacen entre ellos qué se dicen y cómo se comportan para los españoles de a pie la Inquisición era muy importante creían que debido a que su creación la había impulsado el Papa era obra de Dios rechazar a la Inquisición era rechazar la voluntad de Dios quién iba a hacer eso en un país católico hasta la médula en primer lugar no podemos ignorar que para muchos españoles corrientes la Inquisición el santo oficio realizaba una buena tarea cristiana los protegía de la posible infección de la herejía establecía las normas de conducta de la comunidad intentaba evitar la conducta antisocial como diríamos hoy pero creo que hay otra razón que es quién iba a tener el valor político de abolir la Inquisición en un principio el valor político vino de fuera de España las tropas francesas mandadas por Napoleón Bonaparte invadieron y conquistaron España en 1808 uno de los primeros actos de Napoleón fue disolver la Inquisición se opuso a que un organismo religioso fuese más importante que las autoridades civiles pero la presencia francesa duró poco los españoles pronto recuperaron sus territorios y de inmediato reinstauraron la Inquisición pero igual que las hogueras de los autos de fe se extinguían así ocurrió con la Inquisición aunque volvió a instaurarse en 1815 el mundo había cambiado era un lugar muy diferente al que había sido a finales del siglo XV la Inquisición no tuvo fuerza para sobrevivir mucho tiempo el resto de Europa y con ella España dejaron de creer en la herejía una gran parte de la población no se tomaba la herejía en serio la Inquisición ya no castiga a la gente así que se queda desfasada y acaba siendo abolida porque por razones políticas no está en consonancia con la imagen de progreso que ahora quieren proyectar en Europa el 15 de julio de 1834 la reina de España finalmente disuelve la Inquisición española el nombre de esa reina era Isabel II fue casi como si la Inquisición hubiese completado un ciclo y aunque quizá nos haya llegado una historia distorsionada sobre los métodos terribles de la Inquisición sigue siendo un legado muy fuerte las Inquisiciones no han desaparecido y la religión la raza las ideas políticas continúan causando conflictos en todo el mundo las tensiones entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte la limpieza étnica en los Balcanes o el uso de la religión por los talibanes como medio para imponer el poder político en Afganistán todos ellos espiaron el alma de sus vecinos para ver si compartían sus mismas creencias y cuestionaron la idea de que las diferencias deben tolerarse pero no tenemos que viajar muy lejos para ver con qué facilidad pueden hacer una Inquisición ¿a qué hacía referencia George Orwell cuando escribió su libro 1984? al gran hermano que quería controlar no sólo lo que decías o hacías sino lo que pensabas se puede ver después de todo en los Estados Unidos a principios de la década de los 50 en la Inquisición practicada en Hollywood por el Comité de Actividades Antiamericanas ¿es miembro del Partido Comunista o has sido alguna vez miembro del Partido Comunista? voy a expresar mi respuesta de la única forma en que todo ciudadano estadounidense creo que la Inquisición española en cierto sentido sigue existiendo creo que cuando la gente siente que las libertades civiles incluso en las democracias modernas están amenazadas saben lo mal o al menos creen que saben lo mal que pueden ponerse las cosas porque tienen la imagen de la Inquisición española en su mente tal vez eso es lo que el Papa Juan Pablo II tenía en mente cuando en abril de 2000 en una visita a Tierra Santa pidió perdón por los 2000 años de violencia persecución y atropello del catolicismo pidió perdón por el uso de la violencia que algunos cometieron en nombre de la verdad contra los judíos y por la violación de los derechos humanos y la hostilidad mostrada contra los seguidores de otras religiones y la hostilidad Gracias por ver el video.